Estamos celebrando el 14 aniversario de hecho en Buenos Aires, la revista que fue creada para ofrecer una oportunidad de inclusión social y laboral a personas en situación de vulnerabilidad social. Creemos que celebrar está bueno porque hacemos el trabajo con alegría y porque creemos en lo que hacemos. En este momento trabajamos con 160, 180 vendedores activos para quienes vender la revista es un mecanismo de generación de ingresos. El vendedor retiene 70% del precio de tapa. La revista cuesta 15 pesos, de los cuales 10 son para el vendedor. Se han sumado a este evento Daniel Massa, el bajista Daniel Massa, Coqui Pajarín Saavedra y la compañía Nuevo Arte Nativo, y el maestro Ramón Ayala. Mi actitud siempre es una actitud, digamos, de apoyo solidario. Yo creo que voy a terminar teniendo una institución de aporte popular, ¿no? Porque mi actitud es esa. Incluso mi actitud en el orden poético y en el orden musical también, y plástico. Yo soy idealizado con aquel que me necesita, con la vida, con todo lo importante que tiene el hecho de sentirse vivo. Plata blanda, mojada, de luna y sudor, un ranchito borracho, de sueño y amor quiero yo. Ya hace tres años que estoy con la revista, tengo dos hijos, después mantengo mi casa, tengo una nena y nena, estoy juntado. Y bueno, y gracias a la revista, porque gané el mango de todos los días, honestamente. En mi palabra es Plata de Mayo, estoy todos los días por Santel, tengo muchos clientes, ya me conocen, muchos amigos también, que van a venir a través de la revista. Y bueno, a través de la revista también, pues, aprendí a relacionar con la gente, hablar de otra manera. Para mí, es una gran ayuda de la revista. Me sirve de mucho.